Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar con la plática, me gustaría dar unos agradecimientos principalmente a The Day for Women, porque lo que hacen la verdad es grandioso. Me encanta que cada año tengan esta propuesta para traer a muchas chicas y enseñarles muchas cosas acerca del desarrollo de software o en general como tecnologías de información. Me encanta la pasión con la que hacen. También quiero agradecer a Michelada porque es uno de los patrocinadores y creo que también a ellos le encantan contribuir a todas las comunidades, regresar todo lo que ellos saben, bueno, nosotros sabemos, para que en un futuro mucha gente de aquí puedan estar en algún momento en Michelada y pues conozcan más de lo que hacemos. Michelada es una consultoría que está en Colima. Somos alrededor de 70 personas, poquitos de 70 personas, buscan crecer este año, así que pueden aplicar. Está en michelada.io, es la página. Y pues hacemos mucho desarrollo de software, principalmente con JavaScript y Ruby on Rails, aunque también hay otras tecnologías, pero siempre están abiertos a que tú les digas qué es lo que haces y si ellos ven potencial en ti, puedes aplicar y te enseñan qué es lo que también me encanta, porque siempre buscan eso, apoyar a todos. Y bueno, un poquito acerca de mí. Estudié ingeniería en sistemas en el tecnológico de Colima, ya hace tres años que egresé. Y bueno, ¿cómo llegué a ingeniería en sistemas? Pues yo tuve en la prepa, estudié en un analista programador y me encantó programar. Desde que vi mi primer Hola Mundo fue así como que, yo quiero hacer esto. Creí que realmente la carrera era solo programar, pero no, había muchas cosas de materias que no me gustaban, incluía redes, pero bueno, ahorita les aplico un poquito de algo raro que pasó con redes. Pero, bueno, así fue como me enamoré de la programación y apliqué a sistemas. Bueno, trabajo en michelada, tengo cinco perros, uno de ellos es adoptado. Y es una locura, no lo hagan, de verdad. Me gustan mucho las animaciones de Estudio Ghibli. Tienen un gran mensaje, si pueden ver esas películas, están muy chidas, bonitas. Y me gusta mucho el metal, me encanta la música metal. Cuando estoy programando estoy escuchando música metal, como que me da, no sé, saco el foie de todo y está súper chido. Pero también me gusta Beyoncé, entonces no puedo comprender como esas diferencias, pero bueno. Y me gusta mucho cocinar también. Este, bueno, ¿qué es DevOps y por qué es importante en el ciclo de software? Antes de también comenzar como ya con la plática, me gustaría explicarles un poquito de cómo fue que comencé con DevOps, ¿no? Al inicio, bueno, cuando entré a michelada, fui, bueno, rápidamente entré a un proyecto, una startup de San Francisco. Y ahí principalmente lo que tenía que hacer era desarrollar una API. Entonces, iba a estar ahí solamente trabajando un mes en lo que desarrollaba la API. Y pues se terminaba mi trabajo en esta startup. Pero se alargó el tiempo, tuve oportunidades de trabajar con más, como más pequeños proyectos, en otros pequeños proyectos dentro de este startup. Y se alargó a casi un año. Entonces, estuve casi un año ahí en esa startup. Y pues al inicio me tocaba hacer puras cosas de desarrollo, pero poco a poco me fui metiendo a otras áreas. ¿Por qué? Porque como era una empresa muy pequeña, pues te tocaba hacer de todo. Incluso planeación de pequeños proyectos, ser líderes de esos pequeños proyectos. Y entre uno de ellos me tocó calidad de código y fue donde me empecé como a meter un poquito a qué es lo de DevOps. Pero yo en realidad en ese punto creía que solamente era tener contacto con servidores. Que no se te caiga en producción y que estar todo el tiempo así como que tú estás en fire o estás en llamas y tú estás como al rescate con tu escudo. Eso era lo que creía. Y bueno, ahí conocí a un chavo que se llama Jesús. Es muy bueno en esto. Y como que yo veía que siempre él controlaba todo. O sea, la persona con la que teníamos que hablar, si algo se caía, un servidor se caía o llegaba una notificación, él ya estaba arreglando eso. Entonces, él sabía toda la infraestructura y como que me emocionaba. Yo lo veía así como que un superhéroe con capa y decía, wow, está entre los servidores y todo. Entonces, fui como aprendiendo un poquito de él. ¿Sabes qué? Me está llamando la atención eso. Ayúdame. Entonces, empezó a explicarme. Realmente es una súper persona que tiene una habilidad para explicar. Impecable. Y me empezó como a meter a esta área. Entonces, empecé a comprender que no solamente era como levantar todo lo que se caía. Ya para ese momento en el que llegué, estaba como muchas partes automatizadas y realmente aunque se caían, todo era como que… Él me decía, ay, esto no es nada. Porque teníamos clientes muy grandes y me decía, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Y yo así casi muriéndome de que, oye, es que está caído el servidor para ese cliente, ¿qué vamos a hacer? Y él decía, tú tranquila, ya esto ya lo sé. Y bueno, ¿no? Fue así como que me empezó a meter en esta área y les decía que odiaba redes. O sea, yo en la carrera era como que yo no quiero esa materia y la pancé. Yo creo, no me acuerdo, ni me acuerdo de esa horrible etapa de mi vida. Y cuando llegué aquí a DevOps, él me empezó como a decir, ¿sabes qué? Tienes que prender redes. O sea, y como que le empecé a tomar el amor a eso, empecé a ver otra vez tutoriales de cómo hacer subneteo de redes para la infraestructura en los servidores. Y como que ahorita lo veo de otra forma. Ya no le tengo odio, al contrario, es como que, oh, qué chido, está bien chido, no sé por qué no me gustaba. Pero bueno, así fue como empecé. Empecé como a tener como una noción de qué es DevOps. Pero en realidad, aunque me explicaban, como era algo que no estaba tan inmersa en ello, me resultaba un poco difícil. Entonces, poco a poco fui tratando de armar las ideas, buscar, investigar, estudiar, qué era esto, ¿no? Y bueno, DevOps, bueno, lo que significa en realidad es un acrónimo en inglés que tiene la parte de development y operaciones, que lo que busca es la comunicación, la integración y la… No me acuerdo de la otra palabra. Es la comunicación, la integración de esta área de development y de operaciones. Los desarrolladores, estamos en la parte de development, que buscamos una integración de nuestro código para que la gente de operaciones pueda subirla a un servidor y pueda ver lo que nosotros como desarrolladores realizamos. Pero en sí, esa es una cultura. Y al ser una cultura, resulta ser bastante complicada. ¿Por qué? Porque tienes que estar en contacto con la gente. Y muchas veces la gente tiene una mindset. ¿Cómo se dice en español? No, o sea, como un pensamiento, un pensamiento diferente o a veces muchos están casados con tecnologías viejas que si tú les dices, vamos a mejorar esto o renovar esto, ponen como un stop y dicen, ¿sabes qué? Es como cambiarles esa idea, o sea, es lo más complicado. Tratar de mejorar esas prácticas en cada fase del software, resulta a veces complicado por esas trabas que te pone la gente. Entonces, no es un tema como que, ay, vamos a implementar DevOps aquí en mi empresa y todos felices y contentos y solo el ingeniero de DevOps se va a encargar. No, porque hay gente alrededor de ello como desarrolladores, los project managers y más gente que esté involucrada dentro de esta cultura. Bueno, también la cultura te ayuda a medir esfuerzos y procesos con ayuda de metodologías ágiles. ¿Para qué? Para que todo se mueva como para darle un valor al cliente. O sea, todos se tienen que mover directo a eso, a darle algo al cliente de una forma rápida. También es el cumplimiento de control y seguridad de lo que vamos a entregar. Porque como desarrolladores, bueno, yo que soy desarrolladora, tratamos de darle la calidad al cliente de una forma en que no haya tantos bugs, que la calidad sea impecable y que no nos tenga que estar regresando cada, no sé, acabo de terminar esto y el cliente está enojado porque no sirve. Entonces, es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eso también busca DevOps, que tengamos el cumplimiento del control y la seguridad de que estamos entregando calidad. Y bueno, la implementación de herramientas de integración y las herramientas de automatización y de integración. Entonces, bueno, DevOps está presente en todo el ciclo de software y buscamos que esté presente en todo el ciclo de software. Aquí es como realmente se ve nuestro ciclo de software que tiene algunas partes como el desarrollo ágil, la integración continua, la integración continua, la integración continuous delivery y el continuous testing, que busca como hacer todo de una forma continua. No sé cómo explicar eso. O sea, hacerlo siempre y constantemente. Pero bueno, vamos a enfocarnos en cada paso. Y en el desarrollo ágil, que es la parte donde entra el management, donde está la gente que realiza los pequeños sprints, que sea rápido para entregar este código al cliente, dando algunas, por ejemplo, en este ejemplo es un sprint de dos semanas, donde hay tareas pequeñas que se centran, que son enfocadas a terminarse en dos semanas y en DevOps buscamos que haya esa satisfacción para el cliente, donde él pueda tener en periodos cortos algo, ¿no? No esperar o implementar algo así como en cascada, que tiene que pasar un año para que el cliente apenas vea un login o todo el sitio terminado, entonces el cliente se aburre y se estresa de decir no veo avances, solo estoy perdiendo mi dinero. Entonces, DevOps se encarga de eso, de que… Y con ayuda de metodologías ágiles, que todo sea constante a un ritmo o en sprints pequeños, para que puedas entregarle ese valor, ¿no? Y luego, todo eso tiene una retroalimentación, es lo que busca. Que en cada cierto lapso, en cada periodo haya una retroalimentación. ¿Para qué? Para que podamos seguir mejorando todas estas prácticas que poco a poco vamos ejecutando durante todo el ciclo. El siguiente es la integración continua, que aquí se basa en que tú… Bueno, el principal punto de aquí es que exista una comunicación con tu equipo, pero que también incremente una visibilidad de lo que está pasando. Porque imagínense que, no sé, hace cuantos años, cuando yo empecé a desarrollar todo era como color de rosa, ya tenemos controladores de versiones, donde tú te encargas de desarrollar un feature y lo subes a tu repositorio, que está ya sea GitHub o otra herramienta que utilices, y se está integrando tu código con el de otras personas. No necesitas hacer como pasarle el código con una memoria o a través de un servidor para que se pueda integrar. Pero en esta parte, DevOps busca que reduzcamos todos los problemas que tengamos al integrar nuestro código con el de otras personas. ¿Por qué? Porque existe un proceso y hay servidores que se encargan de correr pruebas para que nos aseguremos que no estamos insertando DevOps. Entonces, ahí entra la gente otra vez, ¿por qué? Porque tú como desarrollador buscas crear esas mejores prácticas, o sea, agregar pruebas a tu código para asegurar que todo está yendo bien. Entonces, eso es profesionalismo y todos deberíamos de agregar esas pruebas, ¿para qué? Para que no se rompan cosas en producción. Obviamente, a veces salen cosas inesperadas, pero si vamos implementando estas prácticas, pues estamos reduciendo esos riesgos. Y bueno, durante este proceso de integración, hay compilados de tu código, donde tú pones ciertos criterios o pasos, y que tienes en mente que se van a tener que integrar con lo demás, y vas a evitar como esas pérdidas. Y bueno, el cumplimiento otra vez del control y seguridad. Porque si tu código, tú desarrollaste algo y se te olvidó correr tus pruebas en local, pero cuando lo mandaste para que se integre con alguien más, está corriendo un bill o en el servidor se está corriendo esta ejecución, detecta, ¿sabes qué? Hay pruebas tronadas, no puedes emergerlo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es arreglarlo para después volverlo a mandar y ahora sí se cumpla como ese control, de que sí está seguro tu código, no estás dañando el trabajo de alguien más. Y otra vez estamos aquí en la parte de… Ay, no sé, mucha tecnología. No sé, creo que no sale el puntero. Pero bueno, otra vez estamos en la parte de un feedback continuo, una retroalimentación. Si algo sale mal, es momento de mejorar ese proceso, de hablar con la gente o hablar con tu manager. ¿Sabes qué? Quizás esto no está funcionando de una buena forma. Hay herramientas que nos ayudan a automatizar ese proceso. O a lo mejor, fulanito no está agregando las pruebas, deberíamos hablar con él. ¿Y por qué es la importancia de agregar esas pruebas al código? Entonces, siempre, siempre, siempre buscamos una mejora continua. Me voy a pasar al continuous testing. Bueno, aquí en la parte de continuous testing es lo que les he estado mencionando. O sea, siempre buscamos que nuestro código sea confiable. Vale, una exitosa unión dentro de la parte de desarrollo y la parte de operaciones a través del testeo. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar tener pérdidas. En cuanto hagamos nuestros releases, pues no vamos a tener bugs inesperados y vamos a estar sudando la gota gorda, buscando qué está pasando. Es horrible, la verdad. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes. Y bueno, cada vez que estamos haciendo esos cambios en el código, debemos asegurarnos que todo está trabajando de la forma correcta. Entonces, por eso es el continuous testing. Yo como desarrolladora, antes de enviar mi código, siempre corro a mis pruebas en local para asegurarme que no rompí el trabajo de alguien más. Obviamente, se me olvida correr las pruebas. Pero ahí está el servidor de integración, que cuando yo lo mando, me llega una notificación y me dice, ¿sabes qué? Tu código tronó por esto. Y veo el error y digo, ¡ay, sí es cierto! Pero imagínense que no estuviera eso. Se va y por error, o sea, que a veces son errores mínimos, que tú estás consciente, pero a la mera hora, de tantas cosas que tienes que hacer, se te olvida, lo mandas y ya estuviera tronado. Bueno, entonces sí tiene que existir ese proceso para asegurar que nuestro código está funcionando. Y la mejora de, bueno, la transparencia, ¿no? De que, por ejemplo, en los servidores de integración, puedes añadir a tus compañeros y a varias personas les llegan esas notificaciones de que está tronando el código. Cuando pasó en ese compilado, ¿sabes qué? Falló. Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha tocado así, de que te emergían cosas, aunque estén tronadas tus pruebas. Porque luego dicen, perdón, ¡ah! Ya sé qué es, pero no va a pasar allá en producción. Porque es una configuración. Pero eso no se debería hacer. Al contrario, hasta que pase y arregles, perdón, y veas que realmente ese es el problema, y todo está en verde, prepares tu servidor de staging, o bueno, sí, staging, otra fase del ciclo de software, que tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a asegurarnos que realmente sí es confiable nuestro código. Y, o no, vamos a la entrega continua, que aquí es donde ya pasamos de la parte de desarrollo, e hicimos una integración con el código de las más personas, que quizás mi feature se tuvo que, o bueno, mi trabajo se tuvo que integrar con el de otra persona, y los dos es un todo, que es en realidad algo para el cliente, como por ejemplo un login. Alguien trabajó en la parte de autenticación con una herramienta externa, Google y yo con solo mail y password. Bueno, ya pasó esa integración, ya se integró, ya corrieron las pruebas de cada quien, ya hubo esas pruebas, corrieron las pruebas en el servidor de integración, ahora vamos a hacer una entrega. Pero en esta entrega, buscas que esas entregas tengan el menos riesgo, porque se supone que ya pasaste de cierto stage, o de cierto punto de development, a las pruebas, luego de las pruebas tuviste que emergear a staging, hubo un proceso de testeo también manual, aparte se testeó dentro del servidor de integración, y además ahora sí ya está listo para mandarse a producción, pero antes de que esté listo o cuando se va a mandar a producción, también tienes que asegurarte que todo funciona, porque incluso hay configuraciones que solo están en producción, y eso puede resultar fatal, si no está bien configurado, o si hay cosas que no se integraron bien con nuestro código, se puede caer nuestra aplicación. Entonces, reducir estos riesgos lo más que podamos, darle mayor calidad al cliente, y eso también hace que tengamos equipos muy felices. ¿Por qué? Porque la verdad es muy triste, cuando mandas algo y empieza a tronar todo, o sea, dices no, me ha pasado así de que está tronando todo, tenemos que hacer un rollback de nuestro código anterior, y realmente a veces no todos sienten como nuestra frustración, o nuestro miedo de que está caído, o van a entrar, me van a correr, o sea, es como que por mi cabeza sí pasan muchas cosas, pero pues estoy así dándole click rollback, y mi mano está así como que temblando de que, ¿qué pasa si realmente no se arregla? porque muchas veces como tenemos deploys automatizados, fallaban algunas instancias, entonces era, no, esto no lo sé, tenía que hablar con Jesús, decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita ayúdame y luego me explicas, o yo lo busco porque no tengo tiempo ahorita para ponerme a investigar, para levantar esto. Entonces, también conocer las herramientas y dedicarle tu tiempo, te hace como mantener esa seguridad, es decir, ok, esto podría solucionarlo de esta forma, porque realmente creo que muy pocas veces se repite el mismo problema, por eso buscas una mejora, si ya te pasó algo, tratas de automatizar ese proceso, o que tengas, no sé, una seguridad, o un proceso que pueda solucionar el problema fácilmente, entonces eso es como la idea de DevOps, y pues mejores productos, al tener una calidad en el código, a entregar menos bugs, pues tienes mejores productos. Y bueno, hay herramientas que nos ayudan para hacer, para que DevOps se implemente, ¿no? Otra vez son todas las fases del software, desde planeación, en la parte de la planeación, tenemos herramientas como Jira, que es donde tú, bueno, ahí es como más de management, tú ahí defines que cierto tiempo van a durar tus sprints, puedes medir cuánto tiempo te va a llevar, los esfuerzos que vas a realizar en una tarea, obviamente eso se da con la experiencia, pero tú ya más o menos ves, o sea, esto me puede llevar cinco horas de trabajo, entonces eso hace que sea una comunicación directa con todos los de tu equipo, porque ya nada más vas a la aplicación, y ves, esta persona está trabajando en esto, y le va a llevar cinco horas, esta tres, para mañana podríamos estar trabajando en, no sé, en otra implementación. En la parte de código, tenemos controladores de versiones, como Git, que nos permiten esa integración de nuestro código, con personas que están en otros lugares, o en otro país incluso, sin necesidad de tener que pasarle una memoria con nuestro código, para que se pueda integrar, eso es ya como que, muy a la antigua, y dentro del build, que es lo que les decía, que es donde se compila todo nuestro código, para ver que todo está funcionando bien, se está integrando bien, hay otras herramientas también, como voy a mencionar algunas cuantas, entonces, Maybe, que se encarga de eso, asegurarte que todo está compilando bien, que está funcionando bien, y que no va a fallar por alguna configuración, o algo dentro del servidor. En la parte de testing, hay herramientas como Selenium, Selenium es un framework, para pruebas de integración, que igual, te permite verificar, que tu código, bueno aquí también puede ser como ya más visual, de que está funcionando, y se está integrando bien, todo lo que necesitas, tú ya ves, sabes que necesito testear esta parte del código, y bueno, te ayuda, no se ve el timer, tres minutos, este, bueno, y otra parte, bueno, y todo se está conectando, con la integración, si se dan cuenta, son flechas, que todo está pasando por una integración, eso se conecta con las herramientas de deploy, que es cuando ya vas a lanzar tu código, que ahí hay herramientas de contenerización, que te permiten crear, como esos pequeños compilados de tu aplicación, para que nada más, los incrustes dentro del servidor, y todo funcione fácilmente, todo lo que tienes en local, puedes mandarle un contenedor, y ese contenedor va a tener todo, todo lo que tenías en local, ya va a estar en el contenedor, y nada más vas a tener que subirlo al servidor, y todo va a ser como bien feliz, no va a, o sea, sí pueden suceder cosas, pero va a ser como más fácil, y otro sería Ansible, que tiene como playbooks, que esos son como herramientas, ya de configuración del servidor, si tienes que instalar ciertas herramientas, para credenciales, ¿qué más? ciertas versiones de ciertas librerías, todo lo haces a través de un playbook, ejecutas un comando, y todo eso se va a ejecutar, automáticamente en el servidor, entonces estamos reduciendo muchísimo tiempo, al implementar ese tipo de herramientas de automatización, y pues dentro del monitoreo, que es herramientas, bueno, otras que son las que uso, New Relic, y DataDoc, que también es para logs de la aplicación, para los rates de los requests, y cuánto tiempo está tardando en responder un servidor, pero pues si se dan cuenta, tienes el control de todo eso, durante el desarrollo del software. Ah, ok, ¿cómo nos beneficia? Bueno, ciclos de deployment más rápidos, ¿por qué? Porque al mezclarse con las metodologías ágiles, hacen que los sprints sean cortos, y puedas entregarle algo rápido al cliente, no esperar mucho tiempo, para que vea algo, mejora la calidad del producto, al tener todos estos procesos que están corriendo pruebas, y la gente que está agregando pruebas, la gente que está tratando de mejorar esos procesos, pues estamos mejorando la calidad de nuestro producto, además de ciclos de innovación más rápidos, todo se conecta, si se dan cuenta, es como un poco repetitivo, y la reducción de riesgos al tener deployments más rápidos y controlados. Y las metas de DevOps, dentro de la gente, es cambiar la cultura, ese mindset, tratar de que todos busquemos y entendamos la lógica de negocios, para dar lo mejor de nosotros, y que hagamos esas mejoras, dentro de esos procesos que ya existen. Si ustedes ven que un proceso está tardando mucho, y es agobiante, busquen a alguien, o si ustedes pueden, digan, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, podríamos ahorrarnos tiempo, si nos vamos por esta vía. Además, es muy importante en DevOps, mantenerte actualizado, porque siempre hay herramientas emergentes, que te pueden ayudar, a realizar operaciones, que antes se tomaban, no sé, un día entero, a quizás 10 minutos, o herramientas que hacen el monitoreo, de que si tu aplicación se cayó, lo levanta automáticamente, sin necesidad de que tú te tengas que estresar, o preocupar, por lo que está pasando, o se acabó la memoria, o algo, ¿no? Bueno, y dentro de la tecnología, pues, otro goal, otra meta, es mejorar la calidad del código, buscamos siempre agregar esas pruebas, para que, pues, tengamos ese control también, y, bueno, voy rápido ya, dentro del proceso, es que haya, que haya cambios en los procesos rápidos, o sea, que no, que el cambiar un proceso, no nos lleve un año, tratar, bueno, no sé, la burocracia, está, pero bueno, tratar como de mover esas barreras, ¿no? De que si quieres realmente implementar algo que no te tome tanto, DevOps, busca eso, que si tú ves una mejora, ah, sabes que hay que implementarla, ¿por qué? porque vemos esta área de oportunidad, entonces, que no te lleve tanto tiempo cambiar un proceso, y mejorar la calidad de los deployments, que hacer un deployment, no te tome, no sé, un día entero, o, te tienes que instalar ciertas cosas, y lo tienes que hacer manualmente, no, ya hay herramientas de automatización, que te van a ayudar a ahorrar ese tiempo, releases más frecuentes, lo que le decía, un adulto con metodologías ágiles, puedes cada 15 días, decirle al cliente, ¿sabes qué? tengo demo, te puedo hacer un demo de todas esas herramientas, y lo vas integrando rápidamente, o sea, lo que va entregando a tu equipo, hoy en la tarde, ya mañana está en el servidor, o bueno, dependiendo de cómo sigan su proceso de desarrollo, te puede llevar un minuto, dos minutos, tenerlo en producción, sin necesidad de hacer algo más, ay, no sé qué pasó, ya me bloquearon, y la visibilidad, mejorar la visibilidad de todos estos procesos, en, bueno, en el área, en el ciclo de desarrollo de software, porque de nada sirve tener un proceso, y que solamente alguien lo sepa, o sea, no tiene caso realmente, ¿por qué? porque se supone que los procesos está para que todas las personas lo acaten, y tú puedas, si tú ves esa área de oportunidad, puedas, no sé, dar ideas, mejorar, ¿no? Entonces, ya está aquí la alarma off, este, ok, y bueno, eso, esa visibilidad de todos esos procesos, para que tú puedas mejorar, para que tú puedas mejorar, y creo que sería todo, estas son, eh, mis direcciones de Medium, de Instagram, y de Twitter, y mi correo personal, cualquier duda que tengan, yo también estoy apenas aprendiendo DevOps, metiéndome a este mundo, pero está súper chingón, así que, sí se los recomiendo, eh, pueden contactarme, les puedo ayudar, me gusta mucho ayudar, a las personas que quieren meterse, a este, a este mundo de tecnologías, o si no, están las chicas de Michelada, que también les encanta apoyar a la gente, a las chicas principalmente, y pues sí, búsquenos, estamos para apoyarlas, y ya. Aplausos.